Crean malware que infecta el router y puede dejar obsoleta tu computadora, además roba tus datos personales. Esta es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Un malware, programa malicioso, identificado por el FBI como VPN Filter, encendió las alarmas en el mundo porque a través de este se tomaría el control de los routers domésticos con el fin de propagar ataques mundiales y en esa dirección, registrar las actividades realizadas en Internet de todos los equipos conectados en el planeta. Según expertos del FBI, lo más grave de este tipo de ataques es que pueden anular por completo la conexión a Internet de una población, robar datos y llevar ataques indiscriminados a objetivos claros. El malware tiene una capacidad destructiva al poder dejar inservible a un dispositivo infectado, que puede activarse en máquinas de víctimas individuales o en masa. Además, tiene el potencial de cortar el acceso a Internet para cientos de miles de víctimas en todo el mundo. Resalta el informe de Cisco, que compartió detalles técnicos de su investigación con los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania. Recomendación. Reiniciar un router puede hacer que se vuelva a un estado previo al de su infección, pero no lo protege contra una nueva. Por eso su recomendación adicional es cambiar las claves como una manera de protegerse de un ataque.